Gracias. Maradona, gana Español por 2 a 0, se vendrá la orden de Sánchez, le va a pegar Diego, va Maradona, allí llega Diego, de Boca, lo hizo Maradona de penal, Español 2, Boca 1. ¿Y para vos, con los silbidos? Sí, sin duda, eran para mí los silbidos. Yo quiero que la gente vea, vea quién pone la cara en estos casos. Acá yo creo que hoy nos vamos a mirar todo en el vestuario, en las caretas que estamos ahí, en estos momentos hay que poner el pecho y la cara también. De eso la gente lo tiene que ver. Quizás no esté en el lugar donde tenga que estar, pero el tiempo lo dirá. Yo le voy a meter para adelante. La gente quizás reprueba que esté yo acá adentro, pero yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy, como juego, no tengo duda de eso. Quizás la gente sea muy ignorante en ese sentido y sea injusta también. ¿Te parece que algún compañero nos dio la cara, a propósito de la referencia que vos hacías, que se iban a mirar en el vestuario? No, no, yo los miro, los miro a todos, digo quienes están en estos momentos que... ¿Pensás que alguno no estuvo? No, no, con esto digo lo que digo, no quiero decir nada. Simplemente que la gente quizás tiene que valorar esto y apoyar. Yo sé que está muy dolida porque no salimos campeones, ¿no? Estaba todo para salir campeón y se sienten defraudados. Sin duda que nosotros también. Eso me entristeció mucho no poder haber salido campeón por todo lo que significaba, por la gente y siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no jugamos acá adentro por la gente. Si la gente no viene a la cancha, esto no es fútbol. Me dieron gracias. Gracias a vos.